¡Que no vamos a... ¡Vivemos nuestra fe! ¡Con la lluvia de Señor! ¡Vamos a llorar, vamos a llorar! ¡Vamos a llorar de Dios! El Espíritu Santo ...que se reúne tanta gente, tanta familia, por lo tanto... ...que le damos tanto hambre de Dios, así que nada, lo único que queremos es contagiar... ...el Espíritu Santo que viene a renovarnos, que realmente nos viene a renovarnos. Así que bueno, es que sea capaz de poder acertar en su corazón y después, bueno, pasar los que cumplen, ¿no? de que no tan villana es una simple experiencia, sino que esto continúa. Gracias por ver el video.